El futuro de la trova, yo lo veo con cariño, porque es que cualquier futuro está basado entre los niños. El futuro de la trova, ese no sería de otros, les digo aquí a los niños que ese es de nosotros. El futuro de la trova, y el de la improvisación, siempre estará basado en arte y educación. Pensar aquí en Sarima, no es una cosa dura, porque es que el futuro se basa en cultura. El futuro de la trova, es algo muy coherente, y el próximo rey de aquí, es para la huaca al frente. El futuro de la trova, es que eso ya lo viví, el futuro de la trova, está parado aquí. El futuro de la trova, yo le veo esperanza, criando a esos niños con gran amor y enseñanza. El futuro de la trova, eso sí es con enseñanza, pero es que a ellos sí, hay que, hay que darles la confianza. El futuro de la trova, el futuro de la trova, y de esos probadores, se la cobran enseñanza, con cariño y con valores. Gracias.